Hola a todos y a todas, sed bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy os enseño un pequeño libro de firmas de 20 x 20 centímetros con temática comunión y fútbol. Es para África y como veis pues he mezclado papeles. La muñeca es del altillo de los duendes y los papeles así de fondo son de Daika. Ha quedado buenísimo y vamos a verlo. Le he colgado del lomo un pomponcito y una figurita, un pececito. El nombre está hecho con la cameo, le he puesto la fecha, el balón está en relieve, vamos, la muñeca también está en relieve. Aquí os lo enseño un poco más de cerca. Por detrás este precioso papel de balones y el bolígrafo que se lo he hecho con un rocito de papel. Y ahora sí que sí lo abrimos. Es muy sencillito, tiene un bolsillo en la contratapa donde he metido esta tarjetita para que África lo rellene. Puede poner por detrás una foto si quiere, meter recuerdos en el bolsillito. Esta es una hoja que le hago yo impresa y luego lleva aquí otro bolsillito por si queremos poner una foto. Aquí tengo la foto. ¿Veis? La podemos encajar así metida un poco por el bolsillito. Esta foto es de 10 por 15 y aquí pues dejo el espacio porque la podéis poner así en horizontal si queréis o en vertical. Así sin taparlo de un día especial, recortarlo un poquito. Bueno, muchas opciones. Una foto más pequeña y por la parte de atrás pues ya pasamos a las firmas. Pues selladas en tonos lila y también llevan impreso el escudo del Real Madrid. También unas botitas en tono lila. Una tira con balones. He ido intercalando en las hojas, los diferentes motivos en las hojas. Las hojas son muy gorditas. Son de 240 gramos. Y bueno, este es el libro de firmas para África. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Un vídeo rápido de inspiración y hasta la próxima. Besucas cucos. ¡Gracias!